El turundero, municipio Santiago Marino, también, actuando de manera muy especial. En este destino, el cierre de ferias de San José, la banda con San Pedro Agosto, que nace en la comunidad del 19 de abril y en la compradía del Santo Sepulcro, la señora Felicia Bolívar y la señora Providencia de Zambrano, que después de mucho esfuerzo, en lo que aporte la carrera de Ciclativo de Aragua, logran adquirir instrumentos necesarios para así, el 5 de julio de 1999, lograr formar lo que hoy es la presentación Banda Show, Pedro Agosto, el turundero, la capital del municipio, Santiago Marino. Los turundero, los turundero, la capital del municipio, Santiago Marino. Gracias.